Hola expertos, hoy os vengo a hablar de uno de mis juegos favoritos, ya le dediqué un vídeo también de mi estantería porque es un juego que ya lleva un tiempo en el mercado y es uno de mis favoritos que es Star Rings pero no os voy a hablar de esta pequeña cajita de la que ya os hablé en su momento una cajita como veis gastada por su uso, este juego de Darwin Castle y de Rob Doherty sino que os voy a hablar de la nueva versión que acaba de salir que es Star Ring Frontiers ya sabéis que este es uno de mis juegos favoritos, un deck building que te lo puedes llevar a cualquier parte que ahora, bueno este sigue existiendo, creo que se puede comprar, pero ahora ha mutado a esta cajita a esta cajita que acaba de salir, que también es bastante práctica de llevarse a todas partes pero que ahora con esta cajita podemos jugar 4 personas a la vez, ya viene preparado para 4 personas y es el Star Rings de toda la vida, es el que tenéis que tener todos para mi en vuestra jugoteca tenéis que tener un Star Rings y este es una muy buena opción para tenerlo tengo pendiente un especial porque Star Rings es un juego con muchas expansiones pero no expansiones de aquellas de, ay si no la tengo no podré jugar, no o no, este juego está incompleto hasta que necesite la expansión, no son expansiones que además son sobrecitos, baratos en algunas expansiones vienen 6 sobres, que puedes comprar 6 sobres o no según vuestros gustos, o a veces solo es un sobre, o dos bueno, breve haré una guía y con unas cartitas de nada, con un macicillo así pequeñito de cartas añade un montón de posibilidades nuevas al juego, que las podéis poner o las podéis quitar pero también es posible que hay que estar bien informado de cuáles son porque a lo mejor os compráis una que no os vaya a vuestro estilo de juego pero bueno, Star Ring yo os esperé como jugar, pero para que no lo sepa es un The Building en el que os pondréis en manos o sea, en vuestras manos, de una frota espacial ¿vale? vosotros os encargáis de tener una frota espacial empezáis con 10 cartas, que son 10 naves cutrillas que son, creo que son, recordad, 6 que hacen daño o 4 que compran con moneda ¿vale? entonces hay unas que tienen moneda, otras que hacen daño el objetivo es 1 contra 1 aunque luego hay modalidades para jugar varios aquí con 4, en la caja nueva con 4 es más fácil y tenéis que matar al rival sacar más cartas, entonces tenéis unas cartas muy básicas hay un mercado de naves poco a poco vais comprando naves nuevas con algunas cartas podéis deshaceros de las cartas malas de las cartas regulinchis y poco a poco ciclarlo con cartas todas buenas, 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 buenas entonces los ataques se van con... hay combos no pongo esta carta, esta carta si me he venido a robar 2 si pongo 2 cartas de esta facción pues tal, porque hay 4 facciones vosotros podéis hacer una mezcla podéis hacerlo temático y decir, mira, hoy yo voy a llevar a los robots, pum, a los robots voy a llevar al de esto y podéis hacer todas las mismas hay azul, amarillo, rojo y verde cada uno con su cosa en este, es de agradecer y ahora entraremos en ello viene un... me da sensación a mí no recuerdo yo en el antiguo viene un poco más explicado el lore todo de dónde viene, de dónde va entonces, ¿qué tiene esta caja? tiene una cajita pequeñita lo primero de todo ojo, no se asustéis porque, aunque uno dice va, un filercillo y tal el mono es gordo, ¿eh? yo entiendo que si no veis este vídeo mejor os asustáis, ¿no? os voy a dar un síncope porque son... es gordito pero es que lo explica todo con todo lujo de detalles, ¿vale? porque tenemos el juego básico que muchos sabéis jugar y si no, lo aprendéis en un triski y si no, ya sabéis siempre hay que tener una persona a mano a la que engañar para que se le arregla y os la explique tranquilamente y entonces tenemos la forma y luego vienen las otras formas de jugar con más jugadores, ¿no? podemos hacer todos contra todos podemos hacer el cazador podemos hacer el cazador a primera sangre un juego de rollo hidra contra un jefe luego te vienen las reglas de incursión las cartas de desafío y te viene cómo funciona las cartas de jefe que es esto una novedad que ya ha venido en alguna expansión y en Heal of the Rings os sonará son estas cartas más grandes de lo habitual porque una carta de Star Rings para que os hagáis una idea es de este tamaño esto es un marcador de los puntos cada uno comienza con 60 puntos 50 puntos esto es una cosa que pone las instrucciones para quien se las lea y que luego vosotros os podéis adaptar a vuestro rollo, ¿no? de todo lo... si queréis hacer una partida a 100 venga, va, despipore pues lo hacéis a 100 no hay ningún problema lo que pasa es que esto yo recomiendo es único pero les recomiendo coger una aplicación de puntos que se van calculando los puntos o vieron la libreta entonces además de las cartas viene esto que son unos desafíos unos desafíos aquí viene te explica ves el dibujito ahí a todo lujo de lo que es aquí el texto que te explica cómo funciona y aquí específicamente las normas y son pequeños desafíos para añadir nuevos modos de juegos a Star Rings o sea, si el uno contra uno no les basta aquí tenéis modos de añadir pues jugar cooperativo y hay diferentes historias que vamos con todos con algunas tiene tramita que ahora la veremos porque yo lo quiero enseñar y luego vienen 80 cartas que son 20 de cada facción que son diferentes a las que vienen los otros libros con lo cual si queréis meter en Star Ring si queréis meter en Star Ring si queréis meter todo esto es perfectamente compatible y son naves nuevas con cosas nuevas que hacen cosillas nuevas por ejemplo pero no lo sé a ver tenemos aquí una nave de la perforadora ¿veis? la perforadora que cuesta 3 y hace 5 de daño no lo veis aquí pero hace 5 de daño y si tienes otra carta en la mesa verde roba una carta esa es la cosa de los combos que os decía antes para que no sepa jugar para los que sabéis jugar dame dame power dame power dame full speed aquí nos da un poco más de vidilla y al final viene un poquito de lore de cada uno de los 4 facciones por ejemplo la federación comercial en un futuro lejano los tradicionales órganos de gobierno de la especie humana han sido reemplazados por el liderazgo corporativo la federación comercial negocios business la tierra y sus colonias circundantes están gobernadas por un grupo de corporaciones denominado la federación comercial las políticas de la federación se centran en el comercio y el crecimiento económico pero especialmente los beneficios de los que se encuentran en la cuspe de la pirámide corporativa aunque prefieren relacionarse con otros reinos estelares a través del comercio y la diplomacia cuentan con un gran brazo defensivo dedicado a proteger los intereses de la federación y estas cartas están especializadas en generalizar en sus grandes cantidades de valor comercial de dinero y autoridad aquí la vida aunque todo el mundo diga tengo 60 de vida en realidad son 60 de vida son 60 de autoridad de control del espacio con tu frota estelar autoridad tienes 60 puntos de autoridad vale entonces esta la federación corporal la estrellita azul así como la nueva estas son luego tenemos los verdes los blobs que son unos alienígenas que son los primeros alienígenas que se ha encontrado la humanidad vale entonces se encontraron con colonias arrasadas no entonces pocas veces había encontrado una nave una nave intacta que son como naves vivas no no que es una especie de como cosas gelatinosas y por eso los llaman los blobs no entonces han sido unos encuentros muy violentos en vez que se han encontrado y ahí pero poco a poco hace poco pues han empezado a hacer relaciones comerciales no muy escasas y tal entonces algunos blobs pues los puedes contratar y son naves bastante bastante grandes no entonces son especialistas en hacer mucho daño vale y puedes quitar cartas son especialistas también en quitar cartas de comercio no hay cinco cartas en el medio y usted es que no me interesa ninguno pues aquí hay cartas especialistas en hacer en echar fuera la morrayita que no nos interesa luego tenemos el imperio esterar que es la estrella esta ahí amarilla la estrella negra en el merito amarilla que son antiguas colonias que se encontraban en la periferia de la federación comercial y que estos colonos pues como que que se sentían utilizados por las corporaciones y entonces como la federación sentían que la federación no les protegía contra los blobs que hemos dicho que hasta hace bien poco siempre había ataques violentos entonces se juntaron unos pocos ¿no? entonces hay un gobernador colonial ¿no? que juntó varias colonias entonces mantuvieron un poco a raya los blobs ¿no? y se amontaron aquí el imperio esterar ¿no? y es un imperio destinado muy al combate que roba muchas cartas y que obliga al oponente a quitarse cartas aquí todos tenemos una de 5 cartas en la mano pues dice pues el componente se descarta de una entonces el siguiente se lo podrá utilizar 4 ¿no? mientras tú has robado dos más por ejemplo ¿no? ese es lo de que van imperios esterar como he dicho antes podéis hacer rolear y decir venga voy a coger solo una vez el culto máquina porque además se beneficien las unas a las otras o podéis hacer el combo que a veces siempre es mejor tener varias de una para que hagan combinación entre ellas luego tenemos el culto máquina que es la estrella esa roja un poco me recuerda ahí el símbolo de Star Wars ¿no? y son son un culto de mundos de minería industrial ¿no? que quedó completamente aislado de la federación comercial y con la amenaza de la aniquilación de los que están por ahí pues entonces al final pues se vieron obligados a tomar medidas drásticas ¿no? entonces surgió un culto a la tecnología centrado ahí en el usano en el uso de la robótica y la computación con los ordenadores y demás ¿no? entonces tiene un culto a la máquina entonces su mayor poder es retirar cartas mierdas de esto ¿no? ir eliminando cartas ¿vale? y tener muchas bases ¿no? porque aparte de naves tienes tus bases estelares a diferencia de Hero Rims que es como llevas tú un personaje de una clase y vas viviendo cosas porque las cartas son de cosas ¿no? de traición golpe de iluminante el ataque no sé cuántos aquí son todo naves son todo naves salvo las cartas especiales de expansiones que son de eventos y cosas así y me gusta porque le han dado aquí un rollo al de esto vamos a ver las cartas de misión tenemos la de los autómatas que es que la humanidad se ha encontrado con unos restos de algo que suponen que es un sistema defensivo no sé de naves y que van avanzando hacia la humanidad hacia donde están los seres vivos arrasando con todo lo que se encuentran y matando ¿no? y esto es una toma que va solo puedes jugarlo solo contra él o acompañados y va solo por cada personaje que haya tiene 30 de vida el bicho este y su turno va asimilando va asimilando tecnología y va atacando el que tenga más bueno las reglas lo veréis va atacando el que tenga más y los demás pues va haciendo turnos luego otra cosa que está bien que no he comentado es que viene preparado para que hayan cuatro niveles de dificultad uno te permite hacer unos cuantos turnos antes de que ataque la máquina ¿no? la máquina el ordenador ¿no? el bicho y otros en el modo experto el modo experto es atacan primero el bicho y luego vas tú ya es más jodido entonces tenemos por ejemplo el asalto bro el asalto bro es que se encuentran ahí una colonia de bichos bro que se cabrean y entonces atacan al resto y la cosa es que coges todas las cartas bro que vienen aquí y se las las a bueno las llevan a malo o sea tú no puedes utilizar ninguna nave bro en toda la partida tenemos un horror dimensional que es una especie como de pulpos en cada uno de los de los tentáculos tiene una carta de una de las facciones y para conseguir ganarlos tienes que tumbar en un mismo turno todas las las excepto un pulpo luego tienes la locura de la máquina que según el lore no he entendido es por culpa del ataque de los blocs anteriores o de un ataque de bloc puede haber un poco de continuidad aquí semi campaña vosotros mismos si queréis hacer un poquito de esto pues han atacado la máquina y se han vuelto un poco loques entonces tienes que luchar contra ellos y luego una amenaza que encuentras que hay una amenaza que está como una especie de algo una tormenta que está cargando ese sistema solar y resulta que es una bestia una bestia que está ahí absorbiendo planetas y aquí te vienen las peculiaridades de cada uno tiene peculiaridades diferentes una forma de jugar diferente aquí tenemos los piratas los piratas del espacio que también tienen diferentes características en función de las cartas todo bien explicado aquí bien explicado por ejemplo el jefe ataca con un valor de tanto de daño igual al esto tal aquí te viene todo explicado solo tienes que seguir las instrucciones de esto y seguir las reglas de como se juega en combate contra jefes otra vez contra el imperio el precio de la libertad bien así son unos 8 aventuritas 8 aventuritas son 8 aventurillas adicionales para que si os queréis si os apetece si queréis jugar una partida juntas pero el Starry solo jugando uno contra uno pegándose partidillas añadiendo estas cartas a las otras ya es una maravilla es un juego que juegas una partida y quieres jugar otra y quieres jugar otra y quieres jugar otra esto está muy bien por lo de ocupar además la caja como ya os he dicho esta está un poco tocada por el tiempo ya está un poquito así y es de estas que se abren por arriba pero esta 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 nueva edición es más consistente lo podéis llevar por ahí y hacer cosas y por eso es un nuevo juego autoconclusivo pero también es una expansión porque lo podéis juntar con con el otro yo creo que es un regalo ideal para todos los que se quieran iniciar en Starry esta caja es perfecta para para comenzar yo lo prefiero ya os he dicho al al Epic Rims y y que a mi me da un poco mal de lore que este no me daba tanto lore ya un poquito de de que pie cogía cada uno y entonces yo en el futuro hago un juego de mesa con esto o incluso un juego de rol o más cartas no es un juego que no tiene no tiene fin me creo que no tiene fin y ya veréis cuando hagamos el vídeo de el vídeo de todas las expansiones que hay ya veréis las posibilidades que tiene hay posibilidades de tener un personaje propio hay posibilidades de eventos aceleratorios hay posibilidades de objetivos diferentes para ganar la partida hay un montón de naves nuevas con lo cual las naves nunca se repiten y siempre hay naves nuevas y no sabes por qué me gustaría que me saliera la nave tal la nave tal no sale siempre porque a lo mejor no cicla lo suficiente pero por eso están las cartas de ir haciendo desapareciendo el mazo del medio y pues bueno pues esto debemos traer una nueva expansión de esto que esto en original salió con un crowdfunding con varias cosas que han ido llegando todas poco a poco y nada está rinde de verdad que si no sé decidme en los comentarios si sois fans y si no si lo vais a probar y si lo probáis por culpa de por culpa mía decidme hostia me ha gustado hostia venuda mierda yo no yo creo que os va a gustar mucho esta rinde podéis probarlo con esto podéis probarlo con con el mazo este que supongo que todavía está disponible y si no le das a esto podéis jugar eso hasta 4 con las reglas o podéis jugar 2 perfectamente cuando es perfecto y es esto un juego de me gusta decirlo a ver si siempre me acuerdo de decir los nombres de Darwin Castle y Rob Doherty que uno es el CEO de la empresa esta la de White Wizard Games White Wizard Games y el otro es el director creativo y los dos son Hall of Famers de Magic bueno esto a ver si lo comentamos en el día que hago el vídeo el vídeo guía sobre Star Reams sobre todos los detalles de Star Reams pero para mí un juegazo un top un top 10 top 10 de tenerlo ahí siempre a mano Star Reams porque me divierte mucho si os gusta mejor os gusta más la fantasía que la ciencia ficción pero a mí la ciencia ficción es que además este tiene la sensación realmente de estar con tu fruta de naves porque el otro no el otro estás con fantasías o con fantasía y bien pero no tienes tus tu cuerpo de guerreros tienes uno y va pasando cosas aquí no aquí te vas tu frutilla y en el momento que haces esa jugada que hay un combo ahí que le haces 30 puntos de daño al otro y de esto y eso sí acabas que dices estar a punto de hacer la jugada y te gana y tú y vas a empezar y por eso quieres jugar otra y otra y otra y otra yo por eso recomiendo mucho Star Rings que es un un juegazo 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 en fin hasta la próxima os expliqué jugar otra vez os explico un poco por encima si queréis un vídeo más detallado de cómo se juega aunque yo creo que es súper sencillo de esto me lo decís y yo os lo hago porque yo para los expertes lo que sea en fin hasta la próxima y recordad que tenéis aquí abajo las redes sociales que tengo el twitter el instagram el grupo de telegram los expertes que aumentamos cosas y a veces corre el peligro de que nos crea la necesidad de comprar un juego que no pensamos comprar pero te hablan también del que o a lo mejor podéis entrar en el camino zen de no comprar por comprar que siempre compramos y acumulamos en fin expertes hasta la próxima a disfrutar de este juegazo que es un juegazo me encanta esta rens hasta otra más no lo dejes adaptar suscríbete al expert suscríbete ya suscríbete a la próxima